Estás en sintonía de Punto de Corte Radio y reverencia con sentido común Con sentido común Bien amigos de Peña Alegría volvemos con más de Punto de Corte Radio A esta hora vamos a ver con la segunda sección Sin antes recordarles Nuestras redes sociales En donde van a poder encontrar toda la información Que ha sido marcada por la media hora del programa Y también por lo que está sucediendo www.eporte.com Aquí van a ver todo bien detallado Todo el resumen de noticias que hicimos Arroba.piso.de corte en Twitter Punto de corte en Instagram Y también en nuestro canal de YouTube Allí van a poder ver otros temas Y escuchar todas las entrevistas que seguimos produciendo Resaltar en nuestro portal de noticias www.eporte.com Van a poder ver otros temas que en el transcurso del día Y escuchar aquí en nuestro canal de YouTube Vamos a dar comienzo a nuestra segunda sección Durante estas últimas semanas En nuestro programa Y es el tema de la educación Y de la educación universitaria sobre todo El tema de la logística Y en esta hora tengo vía telefónica A tener cada una de las trascasas de estudios en el país Para llevar a cabo educación a distancia Hay muchos temas Y dice que sobre lo que debería ser la solución A una posible solución a la crisis Mediano plazo Mediano y largo plazo Bueno, hubo desde hace dos años Una última posibilidad Ahora vamos a dar comienzo A nuestra segunda sección Para conversar un tema Acuerdos Super importante Que, como lo quieran llamar Los motores políticos Tanto de gobierno En nuestro país Vamos a dar comienzo a nuestra segunda sección Han intentado En varias oportunidades Dejar a un acuerdo Para salir a la crisis Sin embargo Todas las Y todos los intentos Han sido instructuosos Para ello nosotros Vamos a pasar Bien, a esta hora Tengo vía telefónica A Marisabel Centeno Ella es consejera De la Escuela de Estudios Internacionales De la Universidad Central de Venezuela Y que se proponen De venta interesante Y vocera Del movimiento estudiantil también Quien a esta hora Le doy la bienvenida A Punto de Corta Radio Y los buenos días Para conversar un poco Sobre esta situación De las universidades En el país Muy buenos días Marisabel, ¿cómo estás? Es importante Que este tipo de días Se venga con ustedes Y se juntan Porque estamos hablando De la necesidad 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 Nos han hecho llegar El movimiento estudiantil Un documento Que ha sido entregado A la Asamblea Nacional Pero que plantea Unos puntos Bastante importantes Interesantes Como por ejemplo El tema De garantizar El tema De los estudios El tema Del pago De aranceles Si se pudiera Haber alguna colaboración Por parte del Parlamento Nacional Para ello Pero yo quisiera Que tú seas Precisamente La que nos describa Un poco Cuál es este exhorto Que hace el movimiento Estudiantil Y cuáles son Principalmente Las preocupaciones Que tienen ustedes Hoy en día Tomando en cuenta Que lleva casi Un mes y medio De esta cuarentena social Que tiene paralizada No solamente La actividad comercial En el país Sino también La actividad educativa Tregua por Venezuela Para llevar Esa iniciativa Nájera De las cinco puntos Sociales El tema De la Nación Es vital El tema De la Pandemia El tema De los alimentos La medicina Y la seguridad Mucha gente De la educación superior De la educación superior Como del tema De la Encuentro Estamos pidiendo Que los políticos Se abrojen De los problemas De la Revolución De la educación superior Del buro Juvenil La comunidad Lo asocian Con colaboracionismo Y quiero dejar claro Que la tregua No tiene nada Con esto Lo que pasa Es que simplemente La vida De los venezolanos La vida De los venezolanos Tiene que estar Por encima De la política Esto no se trata De rendirnos Esto no se trata De olvidar Que tenemos Una lucha Por institucionalizar El país Por la redemocratización Del país Se trata De hacer un aito Precisamente Porque si ya Teníamos Un problema Humanitario Con el COVID-19 En el cifro Y en el panorama Y en el escenario Es realmente El cual es más preocupante De lo que ya Veníamos De la solución Indira ¿Cuál es el mecanismo Que considera Trego por Venezuela Adecuado Para poder lograr esto? Estos cinco puntos Que tú planteas Que me parecen Pues de acuerdo A la realidad Y necesarios Fundamentales Pero ¿Cuál es el mecanismo? Se ha intentado Incluso mediación Por parte de otros Gobiernos en el mundo Conocido por supuesto El último escenario Fue el de Noruega Pues ¿Cuál es el mecanismo? Porque el tema De la negociación Parece siempre Encontrarse Un punto de traba Una piedra En el camino En donde hubo avances Pero de repente Se echa todo para atrás Es uno de los puntos Que estamos Dentro de nuestra Dentro del gobierno También Después A la comunicación Ciudadanía Nuestra gente Es un poco Realidad Porque entienden Que no han dado El fruto A que existen Ahora no podemos Decir Bueno Que La mesa Nosotros vemos A los dos sectores Que lideran El poder En Venezuela Del lado De oposición Y del lado De los Tratando Sacar provecho De la pandemia Nacional Y cada uno Está tratando De capitalizar La pandemia Políticamente Una de las Las principales Planes Es que tendríamos Que despolitizar El tema De la pandemia Es que es Porque es El tema Humano Porque Cada uno Se ve más difícil La posibilidad Que de repente Juan Guaidó De repente Nicolás Maduro Pero el mismo A ellos Eripa Ha dicho Que la crisis Política De Venezuela Se resolverá Con una Negociación También lo decía Pedro Níken Y nosotros Hemos recogido Esa iniciativa Y creemos Que las partes Tienen que volver A un mecanismo De negociación No sé Si es Mecanismo De Noruega Pero tiene que ver Evidentemente Una reingeniería ¿Por qué Fracasó Noruega Y qué deberíamos Hacer Para que no vuelva A fracasar Algún intento Donde las partes Que vuelvan a Estar a negociar Pero dentro De ese proceso De negociación La crisis La crisis humanitaria No puede esperar Que se resuelva El problema político Por ejemplo La crisis humanitaria No puede esperar Que Nicolás Maduro Y Juan Guaidó En su momento Un acuerdo A ver Cuántos van a celebrar Elecciones en el país Que es lo que la mayoría El 80% El 90% Del país Está pidiendo Unas elecciones Libres y transparentes Entonces nosotros Lo que estamos Y va a salir Un documento Próximamente Quizás Entre mañana O el día lunes Donde vamos a circular Un documento Para que lo firme La sociedad Venezolana Y el mundo Los amigos De Venezuela Porque también Vamos a empezar A tocar Cuatro en el mundo De quienes Realmente Están conscientes De que se trata De que se trata De la vida En el mundo Donde vamos a pedir A través de este documento A los padres De una presencia Un juego De trabajadores De conciencia Porque es un cien Que las partes Se vuelven a los Descortes Aquí Nosotros No podemos Esperar Al que se trata De que se trata De que se trata De que se trata De que la sociedad Bien aseguras Como ya he conversado Con otros Dirigentes estudiantiles Que no es que se está En contra De la educación A distancia Sino la metodología Implementada Por parte Del Ministerio De la educación Universitaria ¿Cuál sería La propuesta En este caso? ¿Cuál creen Ustedes Que sería La metodología Adecuada Tomando en cuenta La educación A distancia ¿Cómo sería Factible Llevarla a cabo? Así es Indira Estamos conversando Hasta ahora Vía telefónica Con Indira Urbaneja El día de Dirigente social Y promotora De la iniciativa Tregua por Venezuela Cuando la gente Cuando nosotros Le decimos a la gente Bueno Cuando lo escuchan En los medios De comunicación Cuando lo escuchan A través De un comunicado De factores de oposición O del gobierno De Nicolás Maduro El tema De negociación De sentarnos En una mesa A negociar La gente parece Por supuesto Como tú mencionaste Pues se muestra Reacia Es un término Que pues se ha Estigmatizado mucho Pero es un Es un mecanismo Tan importante En todas las partes Del mundo En toda la historia Del mundo En todos los gobiernos De transición El tema de negociación Es sumamente importante Pero aquí en Venezuela Se ha pues Estigmatizado mucho Este tema ¿Cómo Ustedes han percibido A propósito De esta propuesta Que ya mencionas Que van a emitir Un documento Próximamente Pero ya Yo supongo Que ustedes Han promovido Esta propuesta ¿Cómo ha recibido La gente Este término? ¿Cómo lo ha percibido? Luego tomando en cuenta De todo lo que ha pasado Tomando en cuenta Los últimos precedentes Estamos Si lo hubiésemos planteado Hace tres meses atrás Para los estudiantes Los estudiantes Que puedan Proceder Con su educación Están Como los estudiantes ¿Cómo se han hecho Que no se han hecho ¿Qué es lo que ha pasado? Porque obviamente Este pueblo Todavía tiene Tienen que Terminar con sus Miel Conducionales O con sus Mágenes Puedes aclarar Cuál puede ser La situación Las próximas semanas Más allá De que conocemos De que Probablemente Este tema De educación De distancia Se extienda Hasta el mes De agosto Aproximadamente Incluso Dicho Por algunos Voceros Del gobierno De Nicolás Maduro ¿Ha habido algún Contacto Con los representantes De la educación Universitaria Del gobierno De Nicolás Maduro? Bueno Vamos otra vez A la negociación De que Seguirá la posición Por ejemplo Este documento Y nosotros Nos hemos planteado De que Cualquier proceso Cualquier Metabolismo Oratorio De distancia Tiene que Hacer una Reincinería Sobre lo que Sucedió En la Por ejemplo Tiene que Habermos Actual Tiene que Haber Un órgano De consulta A la sociedad Civil La sociedad Si no puede Ser excluida De la Escripción De la Política Tiene que Haber Un Mecanismo De Adicción Al Tema Humanitario Tiene que Haber Máxima Transparencia Tiene que Haber Garantos Independientes Si lo Vendemos De esta Forma Si decimos Al Pueblo Si decimos A la Sociedad Que Isabel Pues agradecido Con esta Información Que nos Detalla A esta Hora Y Pues Atentos A todo Lo que Pueda Suceder De esta Discusión Que se Pueda Llevar A cabo Entonces En el Seno Del Parlamento Esta Semana Pues Estar Atentos Suponemos Que Ustedes Tienen Alguna Plataforma Algunas Redes Sociales Donde Pueden Estar Informando Sobre ello Perfecto Perfecto Marisabel Muchísimas Gracias Por atender Nuestra Llamada Hasta Ahora Marisabel Centeno Conseguera De la Escuela De Estudios Internacionales De la Universidad Central De Venezuela Pues Que A esta Ahora Nos detalla Un poco Lo que Son Estos Puntos Expuestos En este Documento Que Ha sido Entregado A la Asamblea Nacional Sus Preocupaciones Como Representantes Del Movimiento Estudiantil En el País Pues Que Se Ha visto Pues Complicado Para Llevar A cabo La Educación A Distancia Y También Plantea Puntos Interesantes Que Hemos Conversado Aquí Con El Gremio De Los Educadores Universitarios El Tema De Salarios El Tema De Las Unificaciones El Tema De Los Seguros Entre Otros Pues Que La Asamblea Nacional Pudiera Estar Coordinando Con Ellos Para Una Mejora Posiblemente De Toda Esta Logística En Las Universidades Del País Nosotros Vamos A hacer Otra Pausa Comercial No se Despeguen De La Señal De Fe y Alegría Al Regreso Más Información Desde El Portal De www. www.puntodecorte.com Esta entrevista Que hemos tenido Con Marisabel Centeno Van a poderla Escuchar En Nuestro Canal De Youtube Punto De Corte TV Allí Van a Poderla En En El Transcurso Del Día Ya Volvemos Con Más De En 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 Nuestro Canal De Youtube Punto De Corte TV En El Transcurso Del Día Vamos A Hacer Otra Pausa Comercial Y Manténganse En Sintonía Radio Fría Alegria Regreso Más Información Desde El Portante La Casa Ya Regresamos Con Más En Tan Solo Minutos